Bueno, bienvenidos a esta parte. Esta parte es la parte también de la memoria del territorio en forma de construcción de diferentes elementos. No, tranquilo con esto. Y nosotros sí queremos dejar claridad que nuestra apuesta de la ruta por la memoria Siloé, que se llama ruta por la memoria Siloé, que la hacemos todos, no se preocupe que aquí no son permitidas las fotografías ni los videos, solo una obligación hacerlos para que nos ayuden a mantener la memoria. Y nosotros sí, desde el museo y desde nuestra ruta que la llamamos hace 25 años, sí no aceptamos ni donación.